Es tu espacio joven, tu espacio. Muchas empresas venden gracias a que estamos en el Mundial, pero también muchas empresas pierden porque como hay un partido, no se puede seguir laburando normalmente. Hola, bienvenidos a Espacio Joven. Hoy vamos a hablar del fútbol, y sí, del Mundial, pero desde una perspectiva psicosocial. Y para ello conversaremos con Isabel Gutiérrez, coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana, quien nos va a platicar qué hay detrás de esta afición y fanatismo. Ahorita que se acerca el Mundial, hay un tema de identidad muy grande. Me identifico como mexicano, por ejemplo. Y entonces le voy a México y México es el mejor equipo, y nos imaginamos poder llegar a ganar el Mundial y demás. Es todo un fenómeno que tiene que ver con una relación de trabajo en equipo. Y aparte, cuando tú le vas a un equipo de fútbol, lo que sucede es como si tú te volvieras a ese equipo de fútbol. O sea, tú eres parte de, y nosotros los, entonces no importa el equipo, ya es como si fueran ustedes. Y que, por ejemplo, en la medida en la que se da más esta identificación con el equipo, más se puede atender como hacia un fanatismo. Esta parte de estar como dentro de la moda, dentro de lo que todo el mundo está hablando, saber por medio de los medios de comunicación directos, o por medio de las páginas de internet, meterme a Facebook, a Twitter, a todo esto, ¿no? Que todos los temas, estar como en el tema, saber de qué se está hablando, saber quién es cada uno de los jugadores, o sea, como todo eso también hace una parte de identidad, ¿no? Esa identidad futbolera. El yo sé, el sí sabes, el tú puedes, o sea, como que está jalando mucho. Y los medios de comunicación tienen esa gran influencia. Este nacionalismo puede ser muy positivo, el que de pronto nos sintamos como tan mexicanos, que logremos esta identidad. Pero muchas veces este fanatismo puede llegar hacia lo negativo. Es una industria. Al final el fútbol, y en especial el mundial, es una industria que económicamente va a tener un impacto. Es un tiempo relativamente largo, donde van a haber como cambios en la economía, van a haber cambios en los modos de vida de la gente, las conversaciones van a ser en relación al fútbol, a qué equipos van, cuáles no. Esto fue Espacio Joven, tu espacio.